Música Está bien, vino por dos galas, la tiene que aprovechar. O sea, vino acá, dos programas. Hay que intentar que te repitan en la tarde. Si tenés suerte, que te inviten. Está muy bien, está aprovechando su momento, genial. ¿Vos decís que Graciela Alfaro te está usando como vehículo para...? No, a mí me parece que viene con un propósito de hacerse notar, sí, claro. En un momento le pusiste la foto. Aparte quedó como... les gustó a todos menos a ellos, o sea, quedó en la evidencia que... O no ha entendido nada, o tiene gala de nota, notita. Sabrina Rojas. Yo soy Graciela Alfano, Sabrina Rojas. Anda, googlea, no seas estúpida. Así te lo digo porque quedás como una tonta diciendo que alguien como yo, una figura de mi estatura, tengo que cartonear nada. Todos los programas me están pidiendo este año que vaya. Yo no voy a ninguno, como ustedes saben. Solamente acepté esto. Yo soy la Alfano. Sabrina, cuando te busquen la Rojas dentro de 40 años, vamos a hablar. ¿Qué pasa así por culpa de Graciela que avance? No, la me la iba a tener que fumar porque es así el programa, pero... 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 ¿Cómo sentís que Graciela se imaginaba que te ibas a plantar así? Porque te plantaste y la enfrentaste. Obvio, ¿cómo la voy a enfrentar? Si primero con respeto puedo enfrentar a cualquiera. Segundo, no le debo nada. No quiero que me de la... No sé, no me interesa en lo más mínimo. ¿Cómo la voy a enfrentar? Porque de última, con una persona que me interesa, trato de chuparle a las medias, de ser bueno. Está bien, respiro profundo. Pero... En algún momento le dijiste... A esa Nacho le tengo como admiración, ¿viste? Como que vos si subo... Solita. Solita la amo, la admiro, la admiro. Gran actriz, por Dios. Graciela Alfano. Graciela Alfano me parece que tiene una belleza que ojalá yo llegase así. Sí, tiene una belleza hermosa, pero bueno, no creo, no creo. ¿De baile sabe? Nunca la vi bailar, me gustaría mucho verla bailar. ¿Sí? ¿Una especie de desafío? Nunca se animó, por algo será. Yo no bailo, no, querida, yo no bailo, lo lamento. Yo hago lo que se me da la gana como toda la vida. Es una estrella, las estrellas hacemos lo que queremos. ¿Esa no es una estrella? No. ¿Ella qué es? Es una chica que actuó, que es actriz, que intenta bailar. No, estrella es la que vende entradas. Sabina no vende entradas. Anda, mirá las boleterías, yo no sé, pero me pregunto. Una estrella puede no bailar, una estrella puede no cantar, una estrella puede no hacer nada. Esto lo dijo la señora Ana María Campoy. Una estrella vende entradas. A mí lo que no me gusta es una persona que no sabe, que insulta a otra, como me dice a mí, cartonera, no sé todo lo que quiso decir, porque no acepta una crítica. Y otra cosa que tiene que tener la estrella, aceptar las críticas. Y sobre todo cuando vienen de personas que están con una carrera mucho más nutrida que la de ella. ¿Vos tenés experiencia y has visto chicas pasar? Sí. ¿Le ves potencial a Sabina Rojas como para ser una estrella, como para ser la Rojas? ¿Queda tiene? ¿Y treinta y pico? ¿No tiene potencial? No, a estrella tenés que ser mucho antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!